hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom la mayoría de los más de 8000 círculos de las cosechas aparecidos hasta el día de hoy muestran un componente tridimensional absolutamente definido y espectacular están concebidos para verse de esta manera para que se levanten visualmente desde el cielo están realizados sobre el terreno sobre plano como ya sabemos evidentemente sobre el trigo pero lo que sería la mejor manera de verse es en tres dimensiones así fueron realmente concebidos ante esto pues hoy os propongo un experimento que es bastante bastante curioso y bueno pues estoy seguro de que os va a gustar es posible que tengáis ahí en casa pues una de estas gafas vamos a ver si os las puedo enseñar porque son bastante curiosas y bueno pues aquí tengo todo esto lleno de gafas porque me he tenido que ir a casa de mis padres a toda velocidad para poder cogerlas bueno mi padre se ha puesto a buscar por casa todas las gafas personajes que había y bueno he montado un número no y bueno pues es posible que tengáis una de estas gafas de anaglifos no que que son pues rojas por un lado y azules por otro por supuesto están sucísimas porque llevan años y años ahí de mi época más más personaje podríamos decir no pero bueno el caso es que bueno pues son son así no son por un lado con un plástico rojo y por el otro lado azul son gafas que son las que se utilizaban en los cines de los años 80 en películas preparadas para tal fin si tenéis algunas por casa pues es el momento de volver a acogerlas después de 20 o 30 años ahí muertas de risa en un cajón a partir de ahora pues vamos a ver seguro la tridimensionalidad de los círculos de las cosechas desde otra perspectiva y estoy seguro de que va a ser una auténtica sorpresa lo que vamos a ver es una solución lo que os voy a proponer bastante barata hecha con medios de estar por casa y esto además lo podemos hacer con poquito con plásticos ahí en una papelería que se pueden comprar o como os digo pues echando un vistazo por casa en algún cajón de los recuerdos pues a ver si podemos encontrar alguna algunas gafas de estas no seguro que tenemos por casa algunas de estas bien cuesta verlo pero cuando salga pues va a ser un auténtico espectáculo porque a primera vista pues no se ve absolutamente nada pero si fijamos lo que sería nuestra pues nuestra visión un poco para para el fondo si nos dejamos llevar un poco si estamos un lo que sería pues unos segundos mirando hacia el fondo pues de repente lo que es la figura sale hacia el exterior por supuesto si tenemos gafas como lo que tengo yo ahora mismo pues hay que poner las gafas de anaglifo por encima lo cual hace por supuesto la escena aún más personaje todavía pero bueno es que el experimento pues tiene que ser así a lo mejor tenemos que estar sujetando las oa lo mejor pues os sale como a mí que está apretando me un poco lo que viene siendo mi cabeza pero bueno al final acaba saliendo bien en primer lugar vamos a ver cómo funcionan este tipo de gafas son dos imágenes que son proyectadas en una pantalla una por cada ojo y las dos imágenes pues tienen diferentes perspectivas ligeramente diferentes cada lente se bloqueará en una capa diferente en el ojo que está cubriendo y verá una imagen diferente así es como funciona todo esto la corteza visual combina estas vistas y resulta que nuestros cerebros pues percibe esto como una imagen en 3d esto es pues básicamente pues el efecto matemático de lo que os estoy contando la verdad es que es bastante curioso hacer un programa así no pasos puedes conseguir un papel celofano acetato rojo si no tenemos rojo y cian conseguir cartulinas pues lo que os estoy enseñando aquí recortarlo después de imprimir la plantilla tal y como está si es que no tenemos todo esto no y bueno pues finalmente hacer el diseño con la última fotografía que estoy enseñando bien después de todo esto pues vamos a ver la primera figura la de mil hill del 8 de agosto del año 2008 que fue curiosamente el 8 del 8 del 2008 bien esto lo podemos descargar en el ordena o lo podemos ver en una tablet no y podemos empezar a ver que el efecto radica en el diámetro de las circunferencias si son más grandes entonces el diseño fue concebido para levantarse más que las circunferencias pequeñas esto a través de un programa en tres dimensiones de los dispositivos apple pues lo conseguí sacar el programa era limitado sólo se tienen 15 alturas diferentes de levantamiento pero es que me fue suficiente y resulta que cuando lo conseguí poner el resultado fue absolutamente espectacular crea esa sensación de volumen y por fin puede verse un poquito más cerca de cómo fue concebido si nos quedamos un poco mirando a lo que viene siendo el horizonte porque al principio pues es que no se ve resulta que los brazos mayores se ven mucho más lo que sería fuera que los brazos pequeños y desde luego pues el resultado es increíble la sensación para el investigador cuando lo descubre pues es realmente grande ya que se utiliza un programa en un dispositivo táctil en una tableta en el ordena pero es que todo esto se va levantando conforme se va tocando el diseño en la pantalla y finalmente pues lo que os estoy enseñando pues al final pues salió después de unos cuantos intentos pero vamos que estos resultados pues ha sido una auténtica maravilla poder descubrir descubrirlo no merece la pena resaltar este experimento también sobre plantillas en blanco y con el dibujo en sus medidas exactas es decir con lo que sería pues el diagrama a nivel arquitectónico no y bueno pues el resultado lo podéis ir viendo pues es estupendo vamos a ver otro ejemplo de lo que hablábamos anteriormente con los diferentes diámetros el círculo de las cosechas de trossley country park estos ingleses que siempre están utilizando estos nombres no no se puede llamar por ejemplo estadio metropolitano pues no trossley country park on the way no del 9 de junio del año 1999 una vez más el 9 del 6 del 99 y de nuevo pues había que levantar las grandes circunferencias más que las pequeñas un efecto óptico de profundidad que se potencia dejando las circunferencias centrales de las tres olas sin volumen para dar mayor sensación de distancia dejamos por supuesto para el plato fuerte para el plato final pues quizá el círculo de las cosechas más polémico de toda la historia ha aparecido el día 15 de agosto del año 2002 cerca del radiotelescopio de chill bolton el resultado es impresionante y tal y como se explicaba en esta noticia que hemos tratado tantas veces pues la figura tenía tres mensajes cada uno en un plano diferente el disco el ser y lo que aparentan ser las tres estrellas de orión del fondo la composición estaba definida perfectamente pero aplicada a un terreno por defecto bidimensional el trigo el resultado de aplicar tres capas diferentes de tridimensionalidad al diseño desde luego es impresionante y nos permite ver la magnitud en importancia visual de este diseño vamos a observarlo perfectamente porque es que el disco sale mucho más que lo que sería el ser y lo que serían los puntos de la constelación de orión se quedan detrás del disco y del ser estamos aplicando mayor resalte en 3d para el disco un poquito menos para el ser y un poquito menos aún para las estrellas algo absolutamente increíble que he querido compartir con todos vosotros vamos a ir poniendo más experimentos de este tipo si habéis conseguido las gafas pues desde luego vais a disfrutar muchísimo y si no pues a lo mejor en el futuro pues las conseguís no os quitéis por supuesto las gafas de ver porque si no no se ve no tenéis que ver pues lo que es el mundo normal pero luego cuando os ponéis las gafas de analizó pues el resultado que vais a ver va a ser increíble yo sé que esto pues puede parecer algo freak no pero si estamos estudiando todos los días todo lo que serían pues las semanas los círculos de las cosechas pues desde luego pues es lógico tener que observarlo tal y como fue concebido es decir con diferentes planos de profundidad para que el ser humano también tenga claro que la inteligencia que está detrás de los círculos de las cosechas está concibiendo todo esto de una manera diferente a lo que el ojo humano y el cerebro humano puede llegar a entender nada más aquí os espero con estas gafas pues tan noventeras que tengo aquí no y bueno pues vamos a seguir viendo todo esto en diferentes experimentos con más figuras que estoy seguro que os van a gustar muchísimo muchísimas gracias y como siempre digo salud y suerte adiós gracias